Un felino que disfruto de mi soledad cuando yo estoy conmigo He sufrido en mi piel la mentira falaz, desengaños que nadie ha podido borrar Pero yo aplaudo aún la vida Para existir hay que persistir Llenarse de coraje y valentía al andar Para existir tienes que ignorar Estas lenguas que hablan de todos tan mal Y que nunca perdonan al darte a triunfar Que hable, que le importa que hable Si el sanguento es de un modo especial en nuestra carne Si sufrimos amor o dolor, él sabe nadie Nos arranca la piel de un tirón por degradarse Que hable, que hable, que me importa que hable A esa gente que suele envidiar Por donde pases No resisten al verte feliz, disfrutar con alguien No me importa mi vida, no voy a dejar de cambiar No me importa que hable, no voy a dejar de cambiar No me importa, no voy a dejar de cambiar No voy a dejar de cambiar, no voy a dejar de cambiar No me importa, no voy a dejar de cambiar A esas lenguas que hablan de todos tan mal Y que nunca perdonan al verte triunfar Que hable, que no importa que hable Si sufrimos de un modo especial en nuestra carne Si sufrimos amor o dolor que sabe nadie Nos arrancan la piel de un timón por degradarte Que hable, que no importa que hable A esa gente que suele envidiar por donde pases No resisten al verte feliz ni frutar con alguien No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar Que hable, que no importa que hable A esa gente que suele envidiar por donde pases No resisten al verte feliz ni frutar con alguien No me importa mi vida, no voy a dejarla cambiar Por nadie, por nadie, por nadie No perdonan al llegar ¡Anda, Icha! ¡Gracias!